Ojo al mar, nosotras venimos de Gordes, en donde nos volveremos, como una caja de lluvia fluye al lago, ojo al mar, nosotras venimos de la Göttinga, y nosotras venimos de la Göttinga, y nosotras venimos de la Göttinga, y nosotras venimos de la Göttinga. Hola a quien le doy la bienvenida más cordial, me da mucho gusto que estés aquí, y pues les platico, él, para empezar, es originario de la ciudad de Papantla, Veracruz, por eso ese nombre tan sonoro y tan difícil de olvidar, además, lo elegiste bien. Él inició como conductor de espectáculo y cultura del programa Mujer Actual, y del noticiero Entorno, en Canal 11, en la ciudad de Tampico. Ha compartido micrófonos con personas como René Franco, Daniel Bisoño, Susana Moscatel, Sergio Zurita, en un programa radiofónico que se llamaba La Taquilla, en MBS Radio, y bueno, ¿qué les puedo decir? Ah, también esto es muy importante. En 2002, fue vocero del proyecto Escándalo Teletón, yo creo que me platique sobre eso, en el estado de Veracruz, contando con amplia presencia de los medios. También es actor, tuvo su primera oportunidad en el programa Infarto, un programa de suspenso, como puede leerse por el título, y posteriormente fue convocado por la producción del Güero Castro para participar en la telenovela Palabra de Mujer. ¿Qué les puedo decir? Esto es nada más el principio. Aquí el señor tiene una increíble trayectoria en teatro, en radio, en televisión. Bueno, ¿qué te falta? Platícanos un poco más de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí en tu programa, Marisa, y saludar a tu público. Pues feliz, feliz de poder participar aquí contigo, de platicar de estas experiencias y anécdotas que he tenido a través de estos años en los medios de comunicación, de ir tocando puertas, de ir tocando las oportunidades. Obviamente, cada uno de los proyectos de repente se escucha mucho, pero obviamente el público es exigente, y si de repente no te ve a cuadro, dice, ¿dónde está? Te ven en el momento. A veces sucede que de repente hay gente que sí me sigue desde ya una trayectoria y que se acuerdan de todo lo que he venido realizando, pero poco a poco voy a ir conociendo más público y voy llegando al corazón de cada uno, que es mi objetivo. Por eso el de abarcar distintas áreas, pero dentro del entretenimiento, y que también como parte del entretenimiento yo pueda dejarles un mensaje a ellos. Por supuesto, entonces quiere decir que te estás renovando continuamente, y estás llegando a nuevo público, que eso es algo muy importante, mantenerse actualizado, porque este medio de la comunicación en todas sus facetas es extremadamente demandante, y si te pierdes un ratito, y bueno, pues a ti te va bien, porque dicen, ¿dónde anda? ¿qué estará haciendo? Pero otros se olvidan. Sí, de repente, como tú dices, estar un segundo en televisión es buenísimo, pero de repente pasa un año, dos años, y ese segundo ya se perdió. Exacto. Y sí, actualmente también he venido estando en algunos programas que me han invitado, como el programa de buenas, que donde tengo, aparte de ser actor, también estoy estudiando, y esto lo comento, por ad hoc a tu programa, una certificación de programación neurolingüística. Entonces, como actor, siempre mi objetivo es dejar cierto mensaje. Una cosa es que como actor creo un personaje, y que como personaje venda ciertos productos en los comerciales que he venido, pero bajo un personaje, y que la gente tomará la decisión si lo compra o no lo compra. Pero como persona, como ser humano, como entidad, estar en este planeta, tengo también mi propio objetivo. Tu misión. Mi misión, y entonces es transmitir cosas positivas a la gente, entonces por eso también me he dedicado a ser formador de desarrollo humano. Y entonces en estos programas, como de buenas, en donde sale Dalila Polanco, el Apio de Cabá, pues he ido continuamente a dar pláticas, charlas, digamos, como motivacionales o consejos. Y recientemente estuve también en otro programa con Isabel Mado, donde también tuve la oportunidad de hablar de la persuasión, pero sigo en lo mío y en lo que me gusta también es estar en el escenario, vibrar a la gente. Por ejemplo, ahorita tuve una participación en televisión educativa con pequeños cortos que están haciendo de cuentos, por ejemplo, de Gabriel García Márquez como crónica de una muerte, y que están grabando también de otros personajes, otros escritores como Pedro Páramo, la gallina de Goyada. Entonces son historias que son muy padres en cortometraje, que va dirigido obviamente a los niños, adolescentes, bueno, a todo el público general, pero lo están haciendo de esta manera, como tipo corto, acercar la cultura. Y también he tenido la oportunidad de participar en proyectos, como lo comentabas, también en Telemundo. Recientemente ahí tuve una participación en La Señora de Acero y Los Miserables. Excelente. Como te digo, estás muy activo, estás constantemente, porque este es un mundo de tocar puertas y decir yo soy, aquí estoy y esto sé, precisamente para que se estén brindando estas oportunidades. Y otras veces hay temporadas muy buenas en las que estas oportunidades se encadenan una con otra, ¿verdad? Que eso es lo que quisiéramos que suceda todo el tiempo. Pero me encanta, la verdad, que aproveches aquellos espacios de tiempo que te quedan para seguirte preparando. Y esto de la programación neurolingüística me suena muy complementario, muy enriquecedor, para lo que ya es tu carrera, tu trayectoria. Y pues bueno, para completar nuestro crecimiento, son 70 años en promedio los que vamos a estar aquí, pero vamos a irnos con el mayor acervo cultural posible, ¿verdad? Y sí, también lo, aparte de este objetivo que tengo como mi misión en la tierra, pues también en la parte personal, como lo comentas, porque la carrera sí es difícil, es bastante emocionalmente, en donde continuamente estás en la aprobación y en la aceptación de, ya sea del productor, del director, de la persona que te va a hacer el casting, de todos estás en la aprobación. Y obviamente no es hacia ti que no te quiera, no es personal, pero al final de cuentas somos emociones. Y de repente decir, no, no fui aceptado porque soy moreno, porque soy chaparrita, porque soy bajito, etc. Tú empiezas a adecuarte. Entonces yo dije, pues no puedo permitir que esta carrera, que tanto amo y que es gratificante estar con el público, que lo que sucede atrás, que el público no sabe de repente estas emociones por las que pasamos, dije, no me puede pegar. Y no puedo transmitirle eso tampoco al público. Entonces hay que estar totalmente de pie y las oportunidades llegan en el momento. Claro. Así que tú eres la primera persona en la que aplicas todo este conocimiento de neurolingüística. Sí, continuamente, conmigo mismo. Bueno, ya tengo un rato que yo también vengo de talleres de relaciones públicas, de relaciones humanas, pero continuamente yo creo que es importante que uno se esté monitoreando. Sí. Qué bien estoy conmigo mismo, qué bien estoy con el entorno, porque a veces podemos creer que estamos bien y no, a veces nada más lo único que tenemos alrededor son gente que únicamente es el puro ego que escuchamos o el puro aplauso, pero no vemos las partes de la crítica. Y entonces, no, eso es importante, estar en un punto medio. Cierto. Yo entiendo que, por ejemplo, me gusta el tema y por eso estoy insistiendo, esto de la programación neurolingüística está basado en frases que te van a ayudar a salir y a proyectarte de una mejor manera, a acabar un poco con la inseguridad, en fin, estar combatiendo todas esas debilidades que tienes a lo largo del día con frases ya muy estudiadas para fortalecerte. Sí, tiene que ver, trabajan mucho como el inconsciente y el inconsciente, cómo reprogramar nuevamente esas creencias que hemos tenido, que nos han inculcados, que no significa que sean buenas o sean malas, únicamente son patrones repetitivos y que a veces esos patrones repetitivos no significa que me funcionen a mí como le funcionaron a mis papás o le funcionó a una época atrás. En algún momento a lo mejor fueron muy valiosas, pero en este momento y en este contexto a veces es bueno cambiar. Claro. Y entonces eso es lo que nos hace, cómo comunicarnos conmigo mismo y con el entorno, cómo redirigir las acciones, cómo buscar de una comunicación más asertiva. Así es. Y creo que como figura pública también es muy importante. No somos en esta parte, también hay una creencia que nosotros tenemos, sí, tenemos un peso de la gente que nos sigue, o sea, un cuidado, pero tampoco somos santos y tampoco somos... No, simplemente eres más observado. Más observado. Y también, obviamente, al ser más observado, no significa que voy a dejar de ser quien soy, pero sí, obviamente, de lo que soy tengo que dar lo mejor hacia el público. Exactamente, sí, tienes que cuidar mucho más la imagen porque es una figura pública. Entonces, finalmente, lo que tú haces, hay personas que lo están viendo con mayor atención que otros que pasan desapercibidos. Entonces, sí, tienes una gran responsabilidad sobre lo que haces y sobre lo que dices. Sí, y una gran responsabilidad sobre las emociones. Ayer fui a ver la película Intensamente. ¡Oh, qué tal! Y muy padre, realmente me acordé de todo lo que yo vi en mi taller o en este diplomado Certificación de Programación Neolingüística porque habla de todas esas emociones que de repente, ¿qué pasa si ganan otras emociones? El enojo, si gana la tristeza o que a veces la tristeza es complementaria de nuestra personalidad. Es necesaria. Y eso es muy padre, muy padre. Entonces, eso es lo que yo vengo también compartiendo a la gente en los talleres, en las pláticas, en las charlas que he tenido, porque también me han invitado a dar distintas charlas a distintas empresas y a distintas instituciones. Oh, pues me parece maravilloso. La verdad es que es una faceta muy interesante de tu vida. Y, pues bueno, a mí me gustaría pasar a lo que casi nadie sabe. ¿Quién eres tú? Pues soy originario, como lo comentaste, de, bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, de Papantla. Hay una frase que traigo y siempre menciono, los sueños son de vainilla, que es una frase que sé que a la gente le ha gustado, que es una frase que muchos me identifican o de repente me dicen señor vainilla o algo, que es algo muy representativo. Es decir, mis sueños ahí iniciaron, esa es la esencia. Y bueno, desde chico siempre fue esa ilusión de estar en televisión, estar en radio, tener el contacto con la gente. A lo mejor era muy penoso al principio, a lo mejor era tímido. Era un reto. Un reto, fue un reto totalmente. Estudié la carrera de ciencias de la comunicación y seguía siendo un reto porque yo quería buscar esos espacios. Claro. Y no se daban las oportunidades. Y también a veces tenemos esas creencias que si no eres güero, si no eres el alto, entonces no vas a estar en la tele, no vas a ser parte. Y hasta que uno mismo va rompiendo esas creencias, va tocando esas puertas y esas oportunidades. Y que sí, de repente, sí cuestan, pero llegan si tú las estás buscando. Mi primera oportunidad, sí, en telenovela fue con la producción del güero Castro. Gina Castro me dio esta oportunidad, Gina Ramos, perdón, en la telenovela, una telenovela de Televisa. Y posteriormente, bueno, ahí siguieron, siguieron, siguieron las oportunidades. Y en teatro también he estado, en teatro estuve en el foro Shakespeare, estuve con la obra, una dulce cerdita, una obra en la que tuve la oportunidad de trabajar también con Toñita, que también es veracruzana. Y que estuvimos en Papantla, Veracruz, ante más de 5 mil personas que estuvimos ahí. Y bueno, también he hecho stand-up, esta parte del stand-up es muy padre, un poquito ahí como el lenguaje pícaro, sarcástico, burlón, te puedes burlar, se puede uno burlar de uno mismo, se puede burlar de la política, de todo lo demás. Y bueno, sí he estado del tingo al tango, pero dentro del área de lo que me gusta. Pues mira que has hecho, te has llevado, te has enfrentado tú solo por gusto de crecer a retos muy grandes, porque si me dices que originalmente eres una persona tímida, pues ya no se ve nada de eso, ¿eh? Pero finalmente sigue existiendo la persona tímida dentro. Y yo te creo porque yo también lo soy, y a mí también me encantó como buscar la proyección, es decir, para afuera, vamos a lograrlo. Y me encanta también saber que eres stand-up, pero, a ver si de regreso, porque este segmento ya está por acabarse, ¿sí? Nos haces un pequeño sketch, ¿te gustaría? Ok, vamos, ya te dije rato, pero vamos. Entonces, no se vayan.